Xochimilco es uno de los lugares más hermosos de nuestro país. Es patrimonio cultural y natural del mundo entero. Circe Camacho es la próxima alcaldesa de Xochimilco por Morena y la vamos a apoyar con todo. Atender el problema del agua, de la movilidad, de los servicios públicos, todo lo que requiera Circe. Con la próxima presidenta, Claudia Sheinbón Pardo, vamos a construir el primer hospital, el cable bus, vamos a garantizar agua para todas y todos y vamos a mejorar la seguridad de nuestra demarcación. Así es, vamos a apoyar a Circe. No te olvides, este 2 de junio es la elección. Vota por Circe Camacho para Xochimilco. Y por Claudia Sheinbón Pardo.